Muchas personas se pasan buena parte de su vida pensando en la comida. Desde lo que les gusta, lo que no, lo que les encantaría comer todos los días a lo que no se les ocurriría probar nunca. Pensar en la comida a veces se puede transformar en un conflicto, como en la época navideña u otras celebraciones y se genera una discusión por el menú familiar. Si trabajas en una oficina, puede que te hayas dado cuenta de que la comida traída por alguien, comprada por la empresa o la que aparece por sorpresa sobre un escritorio tiende a consumirse muy rápido, incluso cuando el producto no tiene buen sabor ni un aspecto demasiado tentador. También está el análisis psicológico de que trabajamos mucho y a veces no obtenemos el reconocimiento suficiente por ello. Por lo tanto, esa comida, se considera como un beneficio gratuito por estar en la oficina, añade. El ambiente en las oficinas suele ser de mucha exigencia, de presión, de estar como corriendo de una cosa a la otra y en esos estados no es fácil conectarse y poner atención deliberada, señala Lilia Graue, médica y psicoterapeuta mexicana especialista en alimentación. Entonces cuando aparece la comida se activa algo que llamamos Mindle Seating que es la alimentación sin conciencia, explica Graue, quien también es directora del Centro de Salud Alimentaria Mindful Eating México. Distintas investigaciones demostraron que comer conscientemente mejora la digestión, regula nuestro apetito y nos ayuda a disfrutar nuestra comida mucho más. La alimentación consciente no es una dieta, se trata mucho más de saber cuánto y qué se está comiendo. A menudo estás ingiriendo alimentos que nos rodean inconscientemente y eso sucede bastante en la oficina, opina Albers. Si estamos muy ansiosos en un contexto de mucho estrés, de mucha exigencia donde nuestro desempeño está siendo medido y somos tratados como máquinas productoras y no como humanos es natural que recurramos a las pocas conductas a las que tenemos acceso para calmar nuestro sistema, agrega. Las personas que están comiendo algo contagian a otras para que también coman, subraya Albers, quien es autora de seis libros sobre Mindful Eating. Una cosa que puedes hacer es tener algunos bocadillos más saludables en tu escritorio. Eso se llama efecto de proximidad. Comeremos alimentos cercanos a nosotros y no tendremos que esforzarnos demasiado. Otro consejo de Albers es que alimentos como postres, golosinas o galletas estén ubicados en lugares donde las personas no circulen frecuentemente. Por ejemplo, que no estén en el camino para ir al baño o junto a la fotocopiadora. En mi oficina colocábamos comida detrás de la recepción donde la gente se paraba y charlaba e, inconscientemente, tomaba mucha comida y la comía sin pensar. Luego la trasladamos a la sala de descanso en el subsuelo, así que el que la quería tenía que ir a buscarla a propósito, ejemplifica Albers. También se puede poner como objetivo, por ejemplo, que los cumpleaños de los compañeros se celebren solo un día al mes o que las golosinas se puedan llevar una vez por semana, sugiere la experta. Mucha gente está hambrienta en la oficina porque está estresada y trabajando mucho. A veces la gente dice, no tengo tiempo para comer en el trabajo y esa es una de las peores cosas que puedes hacer para concentrarte y tomar buenas decisiones, concluye Albers.